Esta semana ha sido el Google I.O. Y en este espacio vamos a debatir y a explicar por qué Google la ha cagado estrepitosamente y ha sido uno de los mayores errores que he visto yo en la historia de la tecnología, tío. Lo primero de todo, Google I.O. Sí, sí, quiero empezar fuerte. Yo es que he visto poco, yo aquí voy a aportar topicazos. Si os parece, os hago un resumen. Básicamente, el Google I.O. históricamente es conferencia para desarrolladores, ahí estamos de acuerdo. Es cierto que con el paso de los años esto se ha convertido en un evento más generalista porque al final se trata de vender. Eso es lo que vende, ya está. Se trata de vender, ¿vale? Entonces, históricamente, era la conferencia donde se anunciaba Android, ¿vale? Pues bien, en esta semana, este año, han decidido dedicar dos horas o más del evento a hablar de inteligencia artificial, cosa que podríamos esperar, efectivamente. Y que pinta bien. Y que pinta bien, ¿vale? Entonces, antes de desvelar el gran error de Google, os hago un repaso de algunas cosas que se presentaron que me llamaron la atención, ¿vale? Para situar un poquito a la gente. Me apercebí. Entonces, dentro de todo lo que es Gemini, que es la parte de inteligencia artificial de Google, hay como diferentes proyectos, ¿no? Que parece que trabajan un poco por separado. Entonces, hubo uno muy llamativo, que es Project Astra, que no sé si lo habéis visto, que básicamente era un proyecto en el que a través de la inteligencia artificial, con diferentes lenguajes de estos multimodales de audio, vídeo, procesamiento en tiempo real y todo esto, salía una demo, que la estaremos pinchando en vídeo seguramente, que era un móvil, un Pixel 8 Pro o lo que fuera, con una aplicación. Entonces, cuando le daba el on, la chica empezaba a pasear por su oficina y el móvil veía lo que ella veía. ¿Vale? Entonces, le iba preguntando cosas, ¿no? Pues, por ejemplo... ¿Qué es este altavoz? Le preguntaba. Sí, le preguntaba. Esto es un Twitter y sirve para tal. Claro, le preguntaba cosas de un altavoz. Luego se enfocaba en la pantalla de ordenador de un compañero suyo y le decía ¿en qué está trabajando? Y la guía le contestaba, ¿no? Y le preguntaba hasta resúmeme lo que estaba haciendo y tal, ¿no? Sí, sí. Todo en tiempo real, bastante loco. Me gusta. Y cuando termina su paseo por la oficina, llega al final y le dice de repente, oye, ¿sabes dónde me he dejado las gafas? Y le dice, sí, están en el escritorio, primer escritorio, a la izquierda, no sé qué. Vale, pues llega la chica, ahí están efectivamente las gafas, se las pone y ¡pim! Aparece la interfaz, otra vez de Gemini, pero integrada en las gafas. Fue muy cachondo, Miguel, ahora mismo yo. Esta parte mola. Esta parte está guapa. Joder, si mola, me cago en mí. Esta parte está muy guapa. Me parece increíble. Claro, mola mucho. Me parece increíble. Lo que estamos viendo también con GPT-4, ¿no? Lo mismo. Que también tiene la capacidad de poder ver y contestarte, incluso ver la pantalla de algo muy... Hasta aquí hasta el momento. Muy bien. Tú estarías enfadado, Miguel, pero a mí me ha gustado mucho. No, no, yo estoy enfadado no por las cosas concretas que son la bomba. Si es que todo lo que os voy a contar es la bomba. A mí me gusta. A mí lo que me gusta es el hecho de las gafas. Ya, ya, ya. La verdad, ¿eh? Porque el teléfono final lo tienes que sacar, la aplicación y tal, pero las gafas... Es verdad. Que sí que vea lo que estás haciendo. ¿Eso es real o eso es una simulación de un futuro a corto plazo? Igual viene algo, Carlos. No lo sé. Las gafas no eran unas gafas normales. O sea, se veían unas gafas más gorditas. O sea, me puedo imaginar que eran unas gafas, un prototipo, efectivamente, que estuvieran probando esa misma aplicación ejecutada, ¿no? Con altavoz, con la IA y conexión a internet y chimpún. Y ya está. Tienes una cámara donde grabas y no hay nada más, ¿no? Qué bien nos va a venir eso, ¿eh? Pasar dónde hemos dejado las cosas. A mí me pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa mucho también, ¿eh? ¿De dónde he dejado yo esto? Las llaves, tío. Y venga a buscar por toda la casa. Gemini va a ser tu madre y diciéndote como vaya yo y lo encuentre. Literal, tío. Y lo encuentre. ¿Te imaginas que te lo suelta Gemini? Te dice, yo te lo encuentro, ¿sabes? Realmente, la inteligencia artificial la ha sido nuestra madre toda la vida. Es que es literal. La tienes en el móvil. Tal cual, tío. Tal cual, sí, sí. Bueno, luego, aprovecharon para hablar un poco de la parte de ecosistema. Yo creo que es la parte de Google que más se diferencia con ChatGPT, con OpenAI, con otros, ¿no? Es decir, las tecnologías son muy parecidas entre todos. Luego os cuento algún ejemplo de similitudes con OpenAI y con lo que han anunciado. Pero, claro, lo que tiene Google que no tiene el resto es el ecosistema de apps, me refiero, y plataformas. Hablamos de YouTube, hablamos de Gmail, hablamos de Docs, hablamos de Google Maps, hablamos de Google Fotos, ¿no? Y cómo van a aprovechar la inteligencia artificial para esto, Entonces, os voy a poner un ejemplo que es en Google Fotos, ¿vale? Que me pareció también muy curioso que es una nueva función que va a salir en principio pronto que es como pregúntale a fotos, ¿vale? Entonces, dentro de tu aplicación de Google Fotos vas a tener un chat de pregunta como todos y le vas a poder preguntar cosas del tipo ¿Cuándo dio sus primeros pasos mi hijo? ¿Vale? Y te saca la foto de cuándo fue eso. Y va a analizar todas las fotos que hay en tu Google Fotos de tu hijo andando desde que estaba gateando hasta que no, va a establecer los momentos, se va a quedar con los mejores momentos o los que mejor representen esa pregunta que tú le has dado. Muy bueno. Entonces, está guay. A ver, está guay, pero yo lo vi en el vídeo que le preguntan cuándo es la primera vez que empezó a nadar mi hijo y tal, pero creo que es lo típico que se va a quedar ahí. En plan, ¿Cuántas veces vas a usar eso? Pero, por ejemplo, hubo un ejemplo que dijo, le preguntó a Fotos ¿Cuál es la matrícula de mi coche? Sí. Y dijo, es esta. Te lo dice directamente. Directamente. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Yo pongo coche muchas veces. Claro. ¿Cuántas veces me ha pasado? Pongo la palabra coche en Google Fotos para que me salga la matrícula. Está muy bien. Bueno, pues efectivamente, las posibilidades ya iremos descubriendo si son útiles o no en función de lo que necesitemos en cada momento. Pero es una función que está guay. Y luego, por ejemplo, en Gmail me gustó que vas a tener como Gemini integrado en Gmail y en toda la suite ofimática de Google. Y Gemini ya de manera proactiva, que esto es lo que me parece una clave, que no tienes que pedirlo, sino que ya te lo va a sugerir. ¿Vale? Le sugería, por ejemplo, ¿te hago un Excel con todos los recibos que te han llegado al email? Le dabas a que sí, buscaba todo tu email, todos los recibos, facturas, todo lo que tuviera de ingresos, gastos, y le hacía una hoja de cálculo en Google hojas de cálculo, preciosa, ordenadita, fantástica, y que además se actualiza sola a futuro. Es decir, con los nuevos recibos y nuevas facturas que te vayan llegando, los va a ir metiendo automáticamente en el Excel. Es increíble, y es que aquí es donde Google tiene mucho que hacer. El otro día leí en un artículo de eso, de las comparaciones y similitudes con OpenAI que son inevitables y el buen trabajo que está haciendo Microsoft. Pero claro, van a tener que competir con 2.000 millones de usuarios que tienen esto en su teléfono en el bolsillo y con todos los servicios que tú utilizas en tu día a día. Con mucho aprendizaje. Y con servicios que tú utilizas en tu día a día real. Habrán servicios que no, pero yo tengo Maps, yo tengo Gmail, tú tienes YouTube, yo qué sé, es que ha llegado a un punto que lo vas a tener realmente lo que tú quieras usar y que realmente necesitas tener en tu día a día y eso es mega diferencial y donde creo que no hay casi nada que hacer. No sé, OpenAI se integrará, no puede que con iPhone, ¿no? Con Apple se habla. Sí, se habla de un, el acuerdo está confirmado creo que en OpenAI de Apple y Apple con Google también. Parece que OpenAI va a abastecer a Apple de la parte más de chatbot, ¿no? Entiendo que integrar en Siri, algo parecido y Google va a abastecer a Apple en la parte más background de IA del rollo resúmeme estas notas y tradúcemelo a no sé qué idioma, ¿sabes? Todo ese tipo de inteligencia artificial parece que Apple quiere que sea Google quien se lo venda, ¿no? Pero sí, es un tema, ¿no? Y bueno, luego anunciaron también por ejemplo novedades en la búsqueda de Google como la parte de inteligencia artificial generativa se mete dentro de la búsqueda con resultados, ¿no? La página de resultados de la búsqueda era en plan Google lo googlea por ti, ¿no? Era el eslogan. Vale. O sea, ya lo busca Google por ti y todo. Antes de que tú sepas que ni siquiera lo hará. Entiendo que con un prompt. Lo que yo he leído es que te va a hacer que las páginas web estén como precargadas, ¿no? Algo así, que las cargue como muchísimo más rápido. A nivel técnico no sé exactamente cómo va, pero sí que os pongo un ejemplo para que lo aterricemos. Le decía, buscaba en Google, planifícame un menú semanal para un niño, para una familia con cuatro personas, tal y cual, bajo en calorías, ¿vale? Entonces, Google le sacaba artículos, le sacaba luego vídeos y le sacaba un menú hecho ya por la IAS. Es decir, en la misma página de resultados tenías un poco todo, ¿vale? De un vistazo, ¿no? Está guay. Y entonces te ponía el menú, te salía tal cual, cada receta con un link a la web donde era esa receta, es decir, siguen apareciendo el posicionamiento SEO y todo esto, y luego tú era interactiva, es decir, que tú podías seleccionar un plato que no te gustaba y decirle, búscame algo con pasta y te lo añadía ahí. O esto lo prefiero el miércoles, yo qué sé, y lo ibas cambiando, Entonces todo esto evidentemente va a llegar. Aquí el gran fallo de Google y por lo que yo estoy enfadado es que toda la conferencia para desarrolladores fue precisamente eso, una conferencia para desarrolladores. Sí, claro. Tú tienes una tecnología increíble porque en cinco minutos que os llevo hablando con vosotros os he despertado interés, sin embargo Google en ningún momento consiguió despertar interés a nadie. De hecho lo que hicieron fue aburrir a todo el planeta. Puedes tener la tecnología más increíble del mundo que si no sabes comunicarla y no sabes venderla es una cagada porque no vale para nada. Entonces el Google la lleva han sido ingenieros hablando para ingenieros. Sí, que si PT, que si TPML, no sé qué. Pero es que es eso. O sea, hay un debate muy interesante de... Pero el año pasado no lo fue. Ya, pero eso no justifica nada. Yo estaba en el I.O., estuvimos dos años y tú estabas ahí y flipabas poco porque sí que había parte que sí que era eso. Lo veías y decías joder, qué guay, pero había parte de las conversaciones que tú decías madre mía, no me estoy enterando de nada porque no es para nosotros. Ya, pero es que a la gente también le interesa realmente. Pero eso es de quién es la culpa. De la gente que le interesa, pero su trabajo es dirigirse a los desarrolladores que van a coger toda esa información y van a implementar esas novedades. Sí, pero ese es tu anuncio al mundo de tu tecnología. Sí. O sea, que tú decidas hacerlo en una conferencia para desarrolladores, igual ese es el error. Igual deberías hacer una conferencia para anunciar tu tecnología y luego otra para desarrolladores donde le cuentes toda la chapa técnica que a nadie que no sea desarrollador le interesa. ¿Me entiendes? Si tu evento público y de cara al mundo es ese, creo que tienes que cuidar el mensaje. O sea, eran proyectos aparte que me parece que ya un poco raro que sean proyectos cada uno de su padre y su madre, ¿no? Es como equipos de trabajo separados. Gemini Flash, Gemini no sé qué, Gemini Pro, no sé qué Gema, no sé qué. Sí, sí, entonces al final se diluye el mensaje y no cala y no te enteras que hizo ChatGPT o OpenAI y lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es que es la misma tecnología, es la misma tecnología la de Google. Google presentó en el I.O. un generador de vídeos, un generador de imágenes, un chat natural, conversacional que te puede ayudar a aprender todo, todo, igual que OpenAI, exactamente igual. Incluso mejor, en mi opinión, porque tiene el ecosistema que le rodea, pero OpenAI fue más listo. Sí, mucho más adaptivo. Apple versus el resto, es lo mismo, tío. Es como vendes tú que algo, que la gente necesita lo que tú tienes, literal. Bueno, lo importante y dejando todo eso de lado, muy buena pinta Gemini también. Yo os quiero hacer una pregunta, en contexto sobre todo a lo último que has contado, Miguel, lo de que al final el buscador de Google ahora... Bueno, ahora no sabe cuándo, esto es lo de siempre. No sabe cuándo, Lo de que quiere saber quién suena una receta y ya analiza los vídeos, analiza los blogs, analiza todo y te lo pone. ¿Cómo nos va a sentar a los que nos dedicamos a esto? Terrible. Sí, literal. El otro día... Y ya no más al vídeo porque al final el vídeo pensar que es entretenimiento, al final lo vas a ver por entretenimiento y ya muchas veces no tanto por la información, que es interesante. Eso es verdad. Yo ayer estuve viendo un montón de hilos de Twitter de compañeros del sector y tal a razón de lo de IOD diciendo, hostia, es que ya nuestro público bajaba del 70% al 50% según que me van pasando el tiempo y ahora con esto ya nadie va a entrar a mi página web porque si os das cuenta ahora en Google ya te lo pones resumido sin entrar. Te da el resultado breve. Pero si es que ahora ya encima te lo coge de todas. Es verdad. ¿Sabes? De hecho, aplicado a los vídeos salió un ejemplo también. Le buscaba algo del rollo en plan, ¿Cómo reparo esto? ¿Vale? Era la pregunta con una foto o con un vídeo, no me acuerdo qué era. Era un tocadiscos. ¿Vale? Como que ella sacaba el móvil, le daba a grabar y hacía, literal, reproducía el fallo que tenía en el tocadiscos en vídeo y decía, ¿Cómo lo arreglo? ¿Vale? Y entonces Google ya se encargaba de buscar un vídeo, buscar el modelo del tocadiscos, buscar un vídeo que hablara de cómo reparar el modelo del tocadiscos y es más, le decía, he encontrado este vídeo y la chica le decía, ¿Pero dónde está donde arreglan esto? Y le decía, está aquí o se arregla así directamente. Es decir, ya era Google quien veía el vídeo, quien te daba las respuestas del vídeo y sin que tú lo veas. Está muy bien, vamos al futuro, pero cuidado. a nivel usuario es genial. Van a cambiar muchas cosas. Está claro, sobre todo lo que te decía, las respuestas de búsqueda se va a ir a tomar por saco. El típico artículo que viene a contestar una pregunta que muchas veces… No te vale ni el clickbait ya, ¿sabes? No, no, no. No, es verdad. Es que no te vale porque no van a… Tienes que hacerle clickbait a la IA, tú. Claro. Que piense que es el sitio increíble. Sí, pero fíjate, muchas veces hemos tenido sobre todo los medios escritos para intentar ese artículo que viene a responder una pregunta, ¿no? Sobre eso. ¿Cuál te lo hace de mejores fotos? Ya no de nuestro sector, sino de cualquier cosa. Que el editor se tiene que buscar la vida para llegar a un número de palabras porque Google te decía que metieras esa paja porque era necesario para que pudieras posicionarlo y que el SEO estuviera y ahora te das cuenta que te lo va a buscar y lo vas a poder clicar, te va a dar la respuesta y a funcionar. Viene una revolución muy grande a nivel de medios digitales. En vídeo también, pero escrito va a ser uno de los principales damnificados. En vídeo ya existe en Estados Unidos y en no sé cuántos países más ya está lanzada la herramienta en YouTube una nueva función que se llama Jump Ahead que es en el vídeo, cuando tú entras al vídeo… No, no, el resumen no. Cuando tú entras al vídeo, si le das como a los 10 segundos más, ¿vale? Te sale… ¿Quieres saltar a la parte interesante del vídeo? ¿En serio? Literal. Y le das a que sí y la IA lo que hace es según el resto de usuarios que sí que se han tragado el vídeo, analiza cuál es la parte interesante y te lleva ahí directo. Te lleva a esa parte, a la parte buena. Es parecido a lo que hay ahora, ¿no? La clásica barrita de clics de la gente donde va directamente en un vídeo de review a la cámara y que está como más alto con la gente. Pues directamente, pum, te vas a saltar ahí. Pero lo veo un poco más vacío porque, por ejemplo, si lo que quieres ver es una review completa… Claro, pero bueno, nos quita tiempo de reproducción a nosotros, ¿no? Al final es todo la inmediatez absurda en la que vivimos y que todos estamos arrastrados. O sea, al final todo lo queremos ya, no somos capaces de esperar cinco minutos por nada. Hay una parte que entiendo, Carlos, porque, por ejemplo, en un medio escrito cuántas veces nos hemos metido a ver un artículo y son las tres últimas palabras donde están lo que te quieren decir. Que lo entiendo porque al final también buscas esa retención. Es el último párrafo, Que es lo que te da dinero. Sí, sí, claro. Pero, hostia, creo que es excesivo ya, ¿no? Lo de que te lo tomas sin entrar. Vamos a vivir un mundo mejor ahora. Es que yo creo que la opción sería que entraras a la web y que dentro de la web, ¿no? O dentro del vídeo, dentro de tal, ya te pusiera lo que quieres saber. Pero por lo menos que hay un clic, ¿sabes? Sí, imagina, porque esto va a tirar por tierra un montón de puestos. Esto sí que lo hace por Wikipedia, tío. O sea, tú buscas algo en Google y si hay un enlace de Wikipedia, te lleva a Wikipedia, pero a esa parte. No te lleva al inicio del artículo de Wikipedia. Pero tú, ¿cómo hacer arroz con tomate? Es que te va a salir la primera búsqueda tal y arriba te va a poner necesitas no sé qué, no sé cuánto, aunque sea muy breve, aunque a lo mejor te pueda faltar el tiempo de cocción. Sí, pero te dan la información casi para ya poder tirar. Para donde tienes que entrar. La verdad, sí, sí.